Los comerciantes que tienen más de 20 años vendiendo en las banquetas de alrededor de la clínica T1 del IMSS en León serán reubicados temporalmente a 100 metros a la redonda de las entradas principales, pues las autoridades reafirmaron tras una reunión que afuera de esta clínica no se dan permisos, debido a que así lo establece el reglamento. Luego de que el miércoles 25 comerciantes bloquearan durante media hora el Boulevard López Mateos para evitar ser multados por inspectores de consumo y comercio, este jueves seis comerciantes representantes del grupo se reunieron a puerta cerrada con el director de esa dependencia, quien dijo que el acuerdo que lograron es que el viernes se instalen provisionalmente debajo del puente peatonal que está a un costado de la clínica. Los comerciantes que trabajan en esta zona entre 5 y 6 horas son de colonias como Loma Dorada, La Ermita y San Juan Bosco. Joaquín Mercado Pérez, uno de los afectados, comentó que las autoridades les dijeron que realizarán un estudio para determinar en dónde sí se les podría otorgar un permiso. Nos hizo hincapié que el día de mañana debemos de llegar al horario que llegamos directo al puente y el señor Mare, si ustedes gustan acompañarnos, él llegaría a las ocho de la mañana a checar los lugares y nos instalaría en algún lugar conveniente. Ahorita incluso nosotros les dimos algunas opciones a ellos de lugares de ahí cerca de Pórtico, no tan alejados, pero sí con una distancia considerable para nosotros seguir ejerciendo nuestro producto ahí. El director de Consumo y Comercio mencionó que al principio no había mucha disposición por parte de los comerciantes, sin embargo, entendieron que la prohibición de vender en la banqueta fuera de la clínica no es solo un tema de ordenamiento del comercio, sino de cuestiones sanitarias. Por cuestiones sanitarias, aparte de que mismo el delegado del INE cuando se ha pedido que se mantenga a distancia y nosotros venimos cuidando, hemos tratado de llevar un ordenamiento a lo que es el comercio, pero todos los hoy en el que hacemos siempre lo hacemos platicando con la gente en general para que se mantenga y que mantenga el ordenamiento que nos pide el mismo reglamento. Queremos un permiso, queremos un permiso, queremos un permiso.